Uno de los formatos más populares de Canal Plus es el de las cortinillas o molinetes de continuidad. Utilizadas en origen para ralentizar la rapidez de la continuidad del canal, se han convertido en un clásico de nuestra antena. Se trata de una serie de campañas cambiantes que, realizadas con las más variadas técnicas y estéticas, conforman en el tiempo una auténtica galería audiovisual. Desde el humor a la concienciación social, frente a problemas actuales como la inmigración, todo tipo de discursos conviven en este formato. El haber creado esta serie, esta sucesión de eso que ustedes llaman cortinillas, la idea de inyectar juventud a esa marca constantemente, la marca de Canal Plus, y reforzar ese estilo, creo que ha sido un incierto. Porque es algo añadido, algo por lo cual tú no pagas y te lo obsequian, te lo regalan, ¿no? Lo mejor que puede hacer cualquier proyecto de comunicación es que gratifique a quien lo imite y a quien lo recibe. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. El peor enemigo de las marcas es el tiempo. Gracias por ver el video. 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 La trayectoria del diseño de Canal Plus ha sido recompensada durante todos estos años con los más prestigiosos premios nacionales e internacionales, como los LAUS, los de la Asociación Española de Profesionales del Diseño, los PROMAX, los BDA, Festival de Nueva York y finalmente el Premio Nacional del Diseño. He aquí una selección en su versión íntegra de algunas de las piezas más originales y de las premiadas más recientes. ¡Gracias! Papajú dies. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!